Vamos a probar una hamburguesa nueva. Hola, ¿qué es la hamburguesa nueva? Sí. Sí. ¿Qué es la hamburguesa nueva? Sí. Sí, ¿qué es la hamburguesa nueva? Estamos como la cinta, la cinta muy amarilla. Estamos en... En lotería. En lotería, que es como un McDonald's. Coreano. Porque les venimos a enseñar No es que queremos enseñarles solo ¡Ay, comida rápida! Es algo que creemos que no va a haber en México u otros lugares de Latinoamérica. Y es... Están donde van a dar una hamburguesa de ramen. Pero no crean que pan, ramen, pan. Sino... Ramen. Pollo. Pollo. Ramen. O sea, en este caso el ramen ocupa el lugar del pan. Ya estamos instrando nuestra orden. A ver... ¿Qué tal? Creo que toca estar en la mesa de allá. Sí, yo también creo. Veanlo. Es top pre-debuto. No me ha zumbado la cosa. Aquí no hay colores bonitos ni juegos como el McDonald's en México. De hecho, en McDonald's tampoco hay juegos, ¿no? No, no. Aquí ningún McDonald's, pero ninguno que yo he visto. Bueno, pues tampoco he visto el Banco. Pero ninguno que yo he visto. Ni Burger King ni McDonald's tienen juegos ni son tan divertidos. Es un poco como el McDonald's en Francia, que solo es para muchos. El McDonald's en Francia es como verde así, aburrido. Ajá. Aquí sí es amarillo, pero igual es feo. Es feo, pero, o sea, de comida es mejor. Es mejor McDonald's que lotería, la verdad. Sí. Esta ocasión es una especial. Gisela ya fue a recoger nuestra mágica orden. Hola. Mira, mira, enséñales la charola. Espérate. Tan, tan, tan. Top y top. Desenfocado. ¿Montirope? ¿Montirope? Por lo que siempre hay quien pregunta, fueron 10,800 guones, que son como 11 dólares. 11 dólares, 10 dólares. Y como es el año del borrego. Claro que no. Sí, es del shit. No. Sí. Este año es el del cordero, borrego, no sé qué. Sí, él es ese año. Yo soy un hombre. Con razón va a lanzar su disco y a triunfar en grande, en Nueva América. Como es el año, miren, lo ponen en la cajita de las papas. En las dos veces. La verdad es que vean sus papas. No soy yo inspector de McDonald's, ni de papas, ni nada. Pero en McDonald's jamás me darían una papa así de quemada y mala. Disculpenme, lotería. Miren, la verdad es que es muy chiquita en comparación a una hamburguesa normal. Pero es ramen. ¿Quién quiere tanto, claro? Tenemos ramen, lechuga, esto es como un muguel de pollo y más ramen y salsa picosa, aparentemente. Y bueno, yo le quitaría un poco de lechuga porque no tiene nada que ver en la vida y no me gusta la lechuga caliente. Pero pues está bien, ¿tienes? Salud, digo, provecho. ¿Qué tal? La mía no tiene mucho chile. Lo picocito es lo mejor, creo, a mi parecer. Lo que no me gusta tanto es que, digo, obvio tiene que estar así, como que el ramen esté caliente, ¿no? Como si fuera el pan para que esté como suave. Pero en lo personal me hubiera gustado como un poco más crujiente. No como crudo, pero un poquitito más crunchy, ¿sabes? Pues ya, pero en general pienso que está bien y que es algo muy original y que no van a encontrar en ningún otro restaurante de comida rápida. Por lo menos en Latinoamérica. No es como... ¡Wow, qué maravillosa! ¿Cumple su función hamburguesística? Ah, ok, perfecto. Sí, yo creo que sí. Muy bien.